Cumpliendo instrucciones del comandante en jefe de la Fuerza Armada y en mi condición como integrante del Estado Mayor Eléctrico hemos querido reunir a la prensa con el fin de mantener informado a la población de los avances que se han hecho en el sistema de seguridad de las instalaciones eléctricas En este momento vamos a hablar de un procedimiento que se hizo el día sábado donde se incautaron 60 toneladas de material eléctrico, cable de conducción y también material para la electrocomunicación El día sábado una comisión de la Guardia Nacional hizo una inspección y después posteriormente un seguimiento de control donde se detuvieron dos camiones de carga que venían o provenientes de la industria Inversiones Centro Occidental 2021, eso es en el Estado de Lara Estas empresas se dedican a comprar a diferentes empresas esas que llaman chatarreras y ellos van acumulando, van sumando todo lo que puedan después los compactan llevándolos particularmente, perdón específicamente a un peso de dos toneladas por paquete cuando reúnen cierta cantidad son trasladadas y son llevadas a otra empresa en Cumaná En este momento la estamos investigando no queremos dar más información para no entorpecer la misma pero esta empresa en Cumaná, una vez que hace los contactos del caso la saca al exterior por vía marítima Pueden ustedes observar, de esas 60 toneladas 48 son de la parte eléctrica y con este procedimiento queda prácticamente demostrado de que si hay sabotaje porque todo esto ha sido cortado son cables conductores igualmente tenemos en la parte posterior un gráfico de las diferentes instalaciones cuando están en pleno funcionamiento o cuando ya han sido desmanteladas para dar un detalle o para informar mejor al público yo voy a dejar en la palabra al ingeniero Hennel que es el representante del Corpo Electric quien él detalladamente va a identificar el tipo de cable en qué se usa y así ustedes tendrán un más claro conocimiento de dónde fue o dónde hubo la falla o dónde han existido las fallas a nivel nacional quiero reiterar que con esta incautación de 60 toneladas tácticamente estamos demostrando de que sí han existido acciones que han de forma malintencionada han tratado de llevar el desasosiego la inestabilidad desde el punto de vista eléctrico a la familia venezolana debo en la palabra el ingeniero Hennel muy buenas tardes a todos los medios de comunicación presentes radioemisoras y prensa escrita para dar inicio a esta rueda de prensa y específicamente en la parte técnica que corresponde a este decomiso pues de este cargamento de 48 toneladas de cobre queremos hacer la observación y el detalle de que esto es un duro golpe a este este intento este intento de bueno no es un intento sino ya de sabotaje porque fueron desmontados y desmontados sistemas eléctricos transformadores interruptores de potencia sistemas puestos a tierra en fin todos los componentes que se utilizan para asegurar y brindar la calidad de servicio de todos de todos los de todos los venezolanos como podemos ver aquí hay material eléctrico de mediana y alta tensión básicamente en el área de distribución que finalmente quien conecta eléctricamente las estaciones de distribución hacia los usuarios y usuarias de este servicio como podemos observar aquí hay un material de un valor incalculable puesto que ver esto aquí reducido a simple cobre para ello fue necesario el desmontaje el desmontaje y y el desarmado de equipos importantes como transformadores de distribución de alta potencia barras conectores conectores de cobre de mediana y alta tensión puestos a tierra devanados bobinados transformadores pórticos conectores de pórticos de barras de mediana y alta tensión bobinados de diferentes tipos que corresponden a sistemas de medición devanados transformadores conectores en mediana y baja alta y media tensión que sin duda alguna al ser desmontados estos equipos esto es un acto delictivo que sin duda alguna afecta la calidad del servicio de los ciudadanos y ciudadanas que hoy en día es imposible concebir la vida sin un servicio eléctrico de calidad sin duda alguna este acto de sabotaje este acto delictivo ha traído como consecuencia la afectación la interrupción del servicio eléctrico que sin duda ha traído malestares a la comunidad a la comunidad en general si algunos de ustedes se preguntarán cuánto fue o cuánto es el costo de esto realmente esto es un evalúo que hay que hacer con mucho detenimiento casi un análisis forense puesto que este cobre constituye parte importante de un equipo mucho mayor que sin duda alguna supera los millones de dólares y millones de bolívares les doy la palabra al general bueno para finalizar también es bueno acotar que no no pudiendo yo porque no soy la autoridad calificar como si el delito pero si dentro del acta policial se establecen aquí varios delitos o se pueden presumir como primero el hurto genérico el otro es que aquella empresa que estaba comprando este tipo de material pues está comprando objetos provenientes del delito que también está penado y la otra es la violación al decreto número 3895 de la Gaceta 38271 emanada del ministerio de industria básica donde hay la prohibición de exportación del material ferroso entonces todo esto ya lo vamos a llevar porque está formando parte del expediente penal administrativo hay detenidos sin embargo la fiscalía no nos autoriza todavía a dar los nombres porque precisamente como le dije hay una empresa en el oriente del país que es la que tenemos que determinar de una vez cuál era el procedimiento cuál es el procedimiento que hace para sacarlo al exterior se presume o se tiene entendido por informaciones de que estas empresas estaban vendiendo el kilo de este tipo de material a 10 dólares 10 dólares el kilo en el Asia es la información que hasta ahora tenemos y como le explicó el ingeniero no solamente es material de cobre conducción también hay material de aluminio y haciendo una experticia hemos también determinado que mucho viene de la parte del corte de barandas barandas que están forman los cercos que están en las autopistas y también de algunos postes entonces con esto esta explicación vamos a dar terminada la rueda de prensa y si hay algunas preguntas pues justosamente el general Benavides o mi persona se las responderemos bien, las declaraciones entonces del comandante general de la guardia nacional bolivariana Luis Mota Domínguez reiteramos son 60 las toneladas de este material incautado el pasado sábado por la guardia nacional a la altura de tazón proveniente del estado Lara con esta información Inma nosotros vamos a retornar contigo a los estudios de la noticia